Yo por fin entendí que no me puedo pasar la vida pensando en ella. ¿Tú viste lo que me hizo? Se fue sin darme una sola oportunidad. No le importó condenar nuestro amor y olvidarme. Entonces dime, ¿qué tengo que hacer? Orestes, mira, tarde o temprano Valentina va a regresar y... y ella se va a enterar que a ustedes dos los separó una mentira. Y quizás quiera recuperar tu amor. Entonces, no sé, ¿tú has pensado en eso? No, 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 flaca, no lo he pensado. ¿Qué quieres que te diga? No, lo he pensado. Por favor, no me hables más de Valentina. No me sigas confundiendo. Y no me pidas que te diga qué va a pasar cuando la vea. Porque yo no lo sé. Me tomaron las huellas digitales. Es que esa tiene que haber sido limpia. ¿Quién más? ¿Pero para qué? Segurito ella sospecha que yo soy Valentina. Ay, Dios mío, es que si comparan las huellas estoy perdida. Bella, gracias a Dios que estás bien. Por un momento pensé que te había pasado algo malo. ¿Por qué? No entiendo. Bueno, porque de repente estábamos hablando, desapareciste. ¿Dónde estabas, Bella? Aquí, aquí, todo el tiempo estaba descansando. ¿Aquí? Pero, pero no entiendo nada. Hace un rato yo, yo vine, toqué la puerta, estaba cerrada con llave, te llamé varias veces, no me contestabas. Ah, no sé, será, será, bueno, que a lo mejor me estaba bañando y por eso no te escuché. Bella, ¿qué es lo que te pasa? Te noto como tensa. A mí no, yo estoy perfectamente bien. No, 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 no trates de disimular. Estás pálida. Mira, mira en el espejo si quieres. Estás nerviosa, Bella. ¿Qué te pasó? Dímelo. Nada, Oreste, de verdad no me pasa nada. En serio, créeme. Flaca, me desesperé buscándote. Por un momento pensé que te había pasado algo malo. No, yo estoy perfectamente bien. Ahora, vete, sí, que necesito dormir. Bueno, está bien. Tú te acuestas a dormir y yo paso la noche aquí en Vela cuidándote. ¿Qué? ¿Tú y yo solos en el mismo cuarto? No, señor, nada de eso. Vete. Flaca, por favor, no va a pasar nada, te lo juro. Yo no necesito que nadie vele mi sueño. Anda, dale, por favor. Pero, Flaca. Dale, yo me sé cuidar sola. Flaca. Flaca, déjame pasar la noche contigo, Bella, cuidándote. ¿Te estás comportando como una niña? Oreste, anda, por favor, chico, vete. No lo hagas más difícil, te lo ruego. Ay, lo que pasa, que no voy a poder cerrar los ojos pensando en ti, Flaca. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Me haces, me hace mucha falta. Ay, Oreste, tú también me haces muchísima falta, mi amor. Pero es que esto no puede ser, tú eres prohibido para mí. Ay, tío, ojalá que funcione, ¿te imaginas? De esa forma le quitaría completamente la duda Olimpia y... y pondría a prueba el amor de Oreste. Tranquila, amiga, que nadie va a dudar que Valentina Villanueva regresó a Venezuela y todo el mundo, mi amor, se va a creer en ese cuento que tú querés que creas. ¿De qué hablan? ¿Cuál es ese cuento que todo el mundo se va a creer? Oreste, tú trabajas ahí todo el tiempo. Ah, no, 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 vale, yo acabo de llegar, lo que pasa es que me... ¿Y esto qué es? Oreste, ¿hasta cuándo tengo yo que repetirte que por favor toques la puerta antes de entrar a mi oficina? Suelta eso, chico, dame acá. Ya va, ya va, ya va, ya va, compártan su secreto conmigo. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es que estoy armando un traje de un pollo gigante para un comercial de sopas intentanías. Exactamente, es un traje de pollo. ¿Un traje de pollo? Sí. Pero que yo sepa, no tenemos en nuestra cartera de clientes ningún anunciante de sopa instantánea. Ay, Oreste, qué pena, lo que pasa es que es un trabajito que yo estoy haciendo para otra publicidad. Ah, qué bonito, o sea que ahora estamos colaborando con la competencia. Ay, Oreste, chico, no seas malo, mira que estamos en una situación, tú sabes, no muy buena, tenemos que apoyar a nuestros empleados si encuentran una cosita por ahí. Eh, discúlpame, Oreste, de verdad, yo necesito terminar el traje de pollo, ¿sí? Permisito. Pollo. ¿Sabes qué? Anoche no pude pegar ojo en toda la noche pensando en ti. Me hiciste mucha falta, Flávio. Eh, 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 stop ahí. No te me acerques, Oreste. Mira que yo no quiero tener nada que ver contigo hasta que tú no arregles tu situación con la chiqui. ¿Estamos claros? No me da la gana. Mientras tú no hayas arreglado tu situación con la chiqui, yo no quiero nada contigo. ¿Y qué más quieres que haga? Ya le pedí el divorcio. ¿Ah, sí? Bueno, pero no parece porque a cada rato los veo juntos. Y además ella está ahorita utilizando a la niña para jugar a la familia feliz contigo. Mira, chiqui está tratando de evitar lo inevitable, pero mi corazón está contigo, flaca. Mira, eh, suéltame, Oreste, por favor. Mira que mientras tanto y hasta nuevo aviso, tú tienes prohibido terminantemente tocarme. No me quiero ir de aquí sin besarte, sin escuchar que tus labios dicen que me amas. Suéltame, Oreste. Mira que estamos en el trabajo y tenemos que respetarlo. Además alguien puede entrar y vernos, por favor. ¿Sabes qué? Que si por mí fuera, le gritaba ahora mismo a todo el mundo que te quiero. Flaca, lo único que me amarra, chiqui, es un papel, nada más. Ah, bueno, ok. Entonces resuelve ese papel y deshazte de él. Pero mientras tanto yo no quiero ni siquiera que te me acerques. Lo siento, pero eso es imposible, flaca. Porque yo ya no puedo vivir sin ti. No, Oreste, no. Oreste, esto no puede ser, por favor. No, sí, sí, sí puede ser, bella. No. Nosotros nos amamos, no tiene sentido seguir negándonos. No, pero es que a cuenta de ese amor que sentimos el uno por el otro nos estamos haciendo daño, Oreste. Yo estoy sufriendo mucho. ¿Y yo? ¿Tú crees que yo no siento? Pero la única diferencia entre tú y yo es que yo sí estoy dispuesto a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad. Ay, Oreste, tú no sabes lo que yo deseo de esa segunda oportunidad. Pero no de ese modo, no así. Está bien, bella. Yo te voy a demostrar que te quiero, que te quiero mucho y voy a hacer las cosas bien. Voy a esperar a que Chiqui regrese de viaje y le voy a hacer firmar los papeles de divorcio. ¿Tú de verdad harías eso por mí? Eso es mucho más, flaquita. Mira, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea para agilizar los trámites de divorcio. Mira, porque yo me quiero casar contigo. Ay, Oreste. Ay, Dios mío. ¿Cómo me voy yo a casar contigo si Bella de la Rosa no existe? Tengo que llamar a Oreste. Tengo que llamarlo. Yo sé que él me va a ayudar. ¿Aló? ¡Orestes! ¡Orestes! Debería ser mía, bella de la Rosa. Mía y de nadie más. ¿Quién anda ahí? Soy yo, basura, el nirio de plata. Te dije que no te volvías a acercar a ella, rata inmunda. ¿Qué pasó? Ahora de ladrón te metiste a la guardaespaldas de esta perra. No. Lo que pasa es que me molesta. Que tipos cobardes como tú utilicen su fuerza para abusar de mujeres indefensas. Apártate de su camino. No, no. El que se va a apartar de mis cosas, eres tú, desgraciado. Porque de aquí sale...